La presión que recibió el gobierno por el punto en el cual dentro del DNU buscaban hacer modificaciones en cuanto a la pesca en Argentina, ahora van a ir por la intensificación de los controles. Lo que buscan es justamente intensificar los controles dentro de lo que es la depredación de pesquera en la Milla 200 del Mar Argentino. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con Jorge Frías, el presidente de la Asociación Argentina de Capitanes y de Pilotos. Que buen día, Jorge, Agustina Bassi te saluda. Estamos también con Virginia Porcela. Lo primero que queremos es que nos expliques un poco estas imágenes que estamos viendo. Para aquellas personas que no somos avesadas a este tema, no terminamos de entender de primera fuente el conflicto. ¿Qué son esas luces que estamos viendo en pantalla? Bueno, muy buenos días a ustedes. Entonces, esas luces son buques poteros, denominados así. Son buques que pescan específicamente calamar, con algún arte de pesca que se llaman potas, que no es el arrastre, sino es un arte pasivo. El buque está detenido, sostenido con un ancla de capa, para que no derive. Y de esa manera, con la iluminación que generan esas lámparas que ustedes ven, que tienen mucho poder de iluminación, generan un cono de sombra debajo del buque. Entonces, el calamar busca esa oscuridad, que ahí es donde se lo captura con las potas. ¿Cómo tomaron ustedes este cambio dentro del gobierno nacional, este endurecimiento del control de la pesca y legla? ¿Cuál fue la recepción por parte de ustedes? Absolutamente negativa, absolutamente mal, obviamente. Pero permíteme explicar primero que lo que ustedes están viendo ahí, Argentina cuenta con una flota de más o menos 70 buques de pesca. Con lo cual, no seríamos esos, porque ahí hay más de 70 barcos. Esos barcos están fuera de la milla 200, una línea imaginaria que hay que tratar justamente de imaginar. Y mientras estén fuera de esa milla 200, no estarían haciendo pesca ilegal. Están haciendo una pesca que no es controlada, porque son aguas abiertas donde el mundo todavía no las ha regulado. El tema sí es que en determinado momento, por cuestiones biológicas, como si se captura una especie transonal que va de una zona hacia otra, puede ocurrir que el calamar ingresa a aguas argentinas y en determinado momento la flota también puede hacerlo para seguir capturando. Esto no pasa a lo largo del año, es muy puntual, pero bueno, está bien que a pesar de que no sea permanente, se hagan los controles. Bueno, y esto es contradictorio justamente, esta impulsión que ha promovido el gobierno nacional para ir a cuidar la milla 200, que está bien que así lo haga porque está actuando en función de las leyes vigentes, contradice lo que se intenta a través de la ley ómnibus que incluyó al sector pesquero. Porque por un lado estamos controlando la milla 200 para que otros países no ingresen a aguas nacionales y por otro lado, con el proyecto de modificación de la ley de pesca, de la actual ley de pesca, se estaría permitiendo que todo el mundo ingrese a pescar al mar argentino. José, Virginia lo saluda. A ver, para entender, para tratar de empezar a separar los temas, en la ley ómnibus, este planteo que usted está realizando respecto de la ley de pesca, teníamos entendido que se había modificado finalmente, con lo cual todo termina derivando en un mayor control de la milla 200. Pero usted dice que no está tan claro todavía que hay una contradicción. No, está clarísimo, no se ha modificado nada. Ha habido acciones políticas, que es la que hemos visto con una visita del intendente de la ciudad de Mar del Plata al Poder Ejecutivo, al Ministro Franco concretamente, que han intercambiado opiniones, pero no hay nada concreto de que la ley haya quedado fuera de la discusión. El proyecto de la ley sigue vigente, absolutamente vigente, hubo un compromiso político, no está ni siquiera escrito ni fundado, de que determinadas cuestiones como que no se abriría la milla 200 al mundo, esto significaría que ya no podrían ingresar las flotas del mundo a pescar al mar argentino, pero la licitación, que es la que propone el gobierno a través de este proyecto de ley, sí seguiría vigente dentro de la soberanía argentina, dentro del mar argentino, con lo cual genera una crisis dentro del empresariado argentino que también es rechazable. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el régimen fuera pesquero, la actual ley, ha logrado un crecimiento y un orden a través de los últimos 20 años, que no es necesario que se ha alterado con un proyecto de ley que arrasa con todo. ¿Con todo qué? Con toda la industria pesquera, estamos hablando de toda la industria pesquera, es decir, que si se permitiesen que entrasen buques de otros países, los astilleros y todo lo que depende de la construcción de buques no tendrían trabajo, no tendrían sentido de estar por lo menos con el sector pesquero. También este proyecto de ley arrasa con el artículo 40 de la actual ley, que es el que garantiza que los capitanes de pesca y los oficiales de máquina sean un 100% argentinos y un 75% de las tripulaciones. Con lo cual estaríamos claramente permitiendo que los países extranjeros que ingresen a pesca y agua argentina traigan sus propias tripulaciones. En el fondo, José, lo que ocurre... Jorge, perdón. Lo que ocurre en el fondo, Jorge, es que ustedes desconfían de este acuerdo de palabra de modificar el proyecto de ley y temen que se termine aprobando tal como está con las modificaciones a la ley actual. No es que pase porque desconfiemos. Concretamente no hay una certeza de que esto sea así. Entonces, nosotros estamos tratando conjuntamente con todo el arco empresarial y más allá del arco empresarial, porque ustedes van a escuchar que habitualmente se habla de 40.000 costos de trabajo. Yo prefiero elegir y hablar de 100.000 familias. ¿Por qué? Porque si no hay pesca en Argentina, este proyecto de ley arrasa con la letra pesquera. No solamente son los astilleros que se quedan sin trabajo, no solamente son las empresas pesqueras las que se quedan sin materia prima para procesar, porque también se estaría autorizando que las cargas fueran en puertos extranjeros. Con lo cual, no habría trabajo en los astilleros, no habría trabajado en las plantas procesadoras, en las administraciones, no habría trabajo en el transporte, pero tampoco va a haber trabajo en lo que ustedes conocen como el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, el IDEC. ¿Para qué tener un IDEC, un instituto que estudie el recurso pesquero cuando no lo podemos pescar, cuando no son libremente pescados? Muy claro y contundente, ¿no? La postura que planteás. Muy claro, ahí está. Jorge Frías, el presidente de la Asociación de la Cámara Argentina de Pilotos y Patrones de Pesca, deja un poco la recepción de la industria pesquera sobre este endurecimiento del control de pesca ilegal que pretende hacer el Gobierno Nacional. Gracias, Jorge, por conversar con nosotras. Ok, disculpame, yo me superpuse. Muchas gracias por preocupar. Fue muy clara la respuesta. Gracias. 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 Gracias.